¿Cómo sueñas tú la educación? Yo sueño la educación de una forma en la cual todas las personas sean libres de opinar, actuar y hablar. Sueño la educación de una forma en la cual nos enseña a todos la importancia del estudio y lo que nos beneficia. Que nos enseñe que todos somos personas, las cuales podemos lograr todo lo que nos proponemos. La educación nos ayuda a descubrir nuestros talentos. Con la educación lograremos un mejor futuro lleno de alegría, respeto, amor y honestidad. La educación provee conocimientos. La educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Sueño la educación en un lugar en el cual todos nos respetemos y valoremos, no en un lugar donde la violencia y el maltrato estén. El derecho a la educación es muy importante en todos los seres humanos. Es el derecho que nos permite adquirir conocimientos y alcanzar nuestros sueños y metas. La educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades. Con la educación cambiamos el mundo. La educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades.